Bien amigos, aquí cansaditos, un poquito cansados, estamos preparando, miren por todos lados tenemos, allá estamos haciendo la mesa de otro ranchito y pues por aquí estamos preparando la madera, aquí estamos ya desbotonando podemos decir, para hacer un rancho, una palapa de 5x5 hoy, bendiciones bueno, estamos ahorita, ya paramos tijeras, pusimos esquineros, poniendo la cinta y después pues, venga la calzonteada vamos a llegar y yo llego ahí pucha chica chiquila vaya, ¿cuáles están de bien? vos bájale un poquito ahí Chele, ahí estás bien viene jaja jeter jeter claro maravilla maravilla r sites maravilla kara y jajaja que vos la hayas mandado comprarse pero no se puede pero si el chavo tambien es palmar el chavo porque como el rapaz con el monquito chavo no? no o el chavo que yo? no que el chavo estamos que ibas a jugar la revinta es a decir jajaja jajaja bien amigos aqui andamos entonces ahorita cortando la palma que vamos a ponerle a la palapa que estamos haciendo mire que paisaje tan hermoso tan bonito que precioso wow wow precioso precioso aqui es donde yo vengo cortando vea a esos ya les corte a esos ya les corte alla esta mi agua aqui estamos entonces cortando ya la palma terminando de cortarla mas bien dicho ahi esta el paisaje y el lugar donde andamos cortando la palma vea que bonito ahi estan ya los montones hechos esa es la palma que utilizamos para hacer las palapas aqui en guatemala ahi ahi ahi